Señor Cristo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Perdónanos a nuestras ofensas, como nos aprecemos a nuestras ofensas. Danos a los que nos confeden. No nos interesa, en esta acción, y en esta normal. Amén. Que Dios nos acompañe, que Dios esté con nosotros, y que nuestra energía, nuestro amor y nuestra solidaridad lleguen a todos. Y que nuestra sociedad cambie.